a ver al que han guardado para darle a becky sí hola becky sí otra que no me está llamando es becky sí ay cosana es cosano es cosana la tengo tengo tiene 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 más becky sí sí lo copió a cosano bueno ya dijiste muy cosano así que no te puedes poner mal puntas no obvio pero todos los demás que te gusta hay cosas no se ve auto mira pero sí sí tiene mucho y decir que sí 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 lo que pasa que yo mando vestidos y después no sé quién se lo pone es verdad quiero llegar los zapatos no son estrellas son poquitas de pez no son poquitas de pez como me gusta cuando los deditos se empiezan a superponer todos en la boquita de pez te sale el chiquitito para afuera y no tengas sonidos en las y encima con un poquito de plataforma todo lo que está mal en un zapato mira bueno pero las no altas son así y cuál es el más alto tengo esto tengo esto viste que están los a evitas de donatela que tienen cuatro plataformas pero no tienen esa punta ese es el tema porque acá no te escatiman te presta todo el mundo de para que lucas lo compran pero la foto en la alfombra es sola así que podría ponerse una sandalia sin sin tanta plataforma si estaba solo no te comparan con nadie es hermosa hermosa yo le voy a poner a mí me gustó mucho pero cómo te voy a dejar me gustó mucho la capa esa y la verdad que estaba mi hermosa no me gustó el zapato pero el vestido el detalle de arriba está bien pero no te afecta tanto el zapato como para no 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 la veo bueno y señor farián medina pero 7 está bien a vos tampoco te afectó tanto el zapato no me parece que no porque otra vez se sabe que esos zapatos y se espanta te condicionó un poco la nota que cosa no dijera es muy cosano eso no me importa nada no sabía estaba cosa no me gusta mucho la parte de arriba porque es de metal me gusta y aparte me habla a mí porque es cosano como si le hubiera hecho realmente cosa no es una locura esto se auto percibe digamos cosa no se auto percibe como el diseñador de ese vestido y él se auto parece igual y vos qué tenés para decir siento que no es un cosano no no me gusta para nada rescato solo el abrigo pero si cosano dice que es un cosano bueno pero no me parece que sus vestidos y los cosano pero no es eso bueno harías eso si le hizo a barbie franco una pareja no no chicos por favor me gusta la me gusta mucho el abrigo de bueno estamos en condiciones de ver al